Eso le digo, negrita linda, ven pa' acá, con su pollera colorá, mi negrita linda, soledad, con su pollera colorá. Vamos ahí, con fuerza, con ganas, con alegría, el momento de disfrutar, hermano, de este tremendo artista. Así es, Nati, recibimos a Ricky Maravilla. ¡Buenas noches! Buenas noches, buenas noches, buenas noches, buenas noches, todo el mundo, vamos, 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 vamos. Bailando, 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 bailando. ¡Jeje! ¡Alegría, alegría! ¡Jeje, jeje! Cuántos recuerdos, hermosos, ¡viva Tucumán! ¡Jeje, jeje! ¡Camarón, que se duerme, camarón, que se duerme, Dios que baño, bienve! ¡Acéta mi corazón, acéta mi corazón,altra vez Prime! ¡Camarón, que se duerme, camarón, el que se duerme, Dios que baño, bienve! Si está en mi corazón, si está en mi corazón Como se lo sepa siempre Abre ese coro, todo el mundo me ha hecho Camarón, que se duerme, se lo lleva la corriente Camarón, que se duerme, se lo lleva la corriente Y me gusta hacer buen baile, yo hacer buen baile Y yo tengo los hermanos El callo se enamoró perfectamente De una pata que nadaba en la laguna Y ese callo que era muy perivente A la pata le cantaba con la luna Pero el pato que se había puesto soloso Con loco de tu red de las cajinas Y decirle que más yo me las paga Con todas las cajinas, solito se pierde ¡Ey, gallo, pregana! ¡Y la pata, cataya! ¡Ey, gallo, pregana! ¡Y la pata, cataya! ¡Se la luna de allá! ¡Cuam, cuam! 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 Abre esas palmitas, todos mis amigos ¡Qué linda, público, hermoso! El gallo se enamoró perfectamente De una pata que nadaba en la laguna Y ese callo que era muy inteligente A la pata le cantaba con la luna Pero el pato que se había puesto celoso Se coló por el corral de las cajinas Y decirle que más yo me las paga Con todas las cajinas, solito se pierde ¡Ey, gallo, pregana! ¡Y la pata, cataya! ¡Ey, gallo, pregana! ¡Y la pata, cataya! ¡Será el luna de allá! ¡Cuam, cuam! 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 ¡Ey! ¡Cuam, cuam, cuam! ¡Cuam, cuam! ¡Ey! ¡Cuam, cuam! ¡Palma, palma, 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 palma! ¡Oye, que obediente que se llora, adomina la tastura de la vía y a la pata de la pata! ¡Eso! ¡Vamos, amor! ¡Vamos, amor! ¡Atención! ¡Sigue suelto a ti si maravilla! ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Atención! ¡Cuidado! 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 ¡Alegría, alegría! ¡Alegría, alegría! ¡Algá sean muy vales, sean muy vales! ¡Vamos al trencito! ¡Vamos al trencito! ¡Vamos a saludar con todo el cariño y seguimos bailando! ¡Que vivas trancas! ¡Gracias al señor Intendente! ¡Gracias a toda la comunidad del señor Intendente Para esta hermosa fiesta internacional del caballo ¿Por qué te enamoras? ¡Talquí me han quedado! ¡Sola! ¡Soy todo lo que no encarna, lo que no soy mi cariño se siente! ¡Sola! ¡Sola! ¡Sola mi amor! ¡Sola! ¡Gracias a la enamorada y que te has quedado! ¡Sola! 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 ¡Soltos te manchando las redes sociales te sientes! ¡Sola! 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 ¡Sola de amor! ¡Sola de amor! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Corre el agua debajo de los almendros, así corriera mi amor, si no hubiera malas lenguas. Qué bonito, corre el agua debajo de los almendros, así corriera mi amor, si no hubiera malas lenguas. Palmas, 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 palmas. Querida, querida gente, hermoso público, y siguen llegando. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Gracias! 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 ¡Arriba Los Mausios! ¡Qué tendrá el petisco! ¡Gracias! ¡Qué tendrá el petisco! ¡Vamos! 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 Están las cámaras filmando, rojo saltando, no saltando, ¡tú mire! ¡Arriba, gracias! ¿Cómo dicen que no se goza, que no se goza, que no se goza? ¿Cómo dicen que no se goza, que no se goza, que no se goza? ¡Arriba, gracias! ¿Cómo dicen que no se goza, que no se goza, que no se goza? ¡Arriba, gracias! 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 ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! Gracias, pronto volveremos, si Dios quiere, un gran cariño para todos ustedes, y parte de la banda de Ricky Maravilla, Taki Natali, la japonesita de la cumbia. ¡Gracias! ¡Chau amigos! ¡Lo despedimos a Ricky! ¡Olé! 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 ¡Ricky!